Hay una preocupación y sobre todo una ocupación desde la academia de lo que debe, hacia donde debe ir el teletrabajo y es importante porque el concepto de teletrabajo que se conozca en el futuro dependerá en gran medida de que manera la investigación, la extensión y sobre todo la academia, transcribiendo conocimientos desde la universidad más significada, es decir, depende de la universidad, es un concepto de teletrabajo en el futuro. Ya vamos en el 64% de hogares con internet y adicionalmente en el 100% de los municipios comunistas de conexión. Eso va a copiar trascendentalmente las cifras de penetración de internet y apropiación en la ciudadanía en temas particulares como el teletrabajo, por ejemplo. Una población que está, además, que está conectada a internet todo el tiempo a través de un teléfono móvil, por lo tanto las estructuras del trabajo empiezan a cambiar, y empiezan, y esto es muy importante a la hora de desarrollar habilidades en los trabajadores. Una de las razones o uno de los mensajes que motiva a las empresas, y además a los trabajadores que quieren tener que trabajar, son estas imágenes. 11 millones de diarios diarios, 45% de ellos es por motivos laborales en tu hogar. La sociedad ha cambiado, la forma de comunicarnos cambió, y está previsto, según varios estudios, que en el futuro cada vez más el trabajo se irá flexibilizando. Y la penetración de internet y de las herramientas tecnológicas ha permitido que cada vez más teletrabajadores hayan en el mundo. Por esa razón, es importante que los colombianos nos pongamos en la vanguardia. Y desde Mintic hemos definido estos cinco programas, además del acompañamiento que hacemos a todas las empresas, para que podamos estar un paso adelante y poder institucionalizar herramientas de teletrabajo. Por eso quiero invitar a todos los colombianos a que ingresen a www.teletrabajo.gob.co y ahí van a poder, durante lo que queda del año, desarrollar sus cursos, inscribirse y, por favor, adelante.